¡Esto es Chila Killers! ¡Empezamos! Y bueno, Max Verstappen ganó el gran premio de Emilia Romana, Checo Pérez quedó en octavo lugar, un gran premio para El Olvido también para Fernando Alonso y bueno, Norris muy bien y Leclerc que acompañó a estos dos en el podio. Manchester City es campeón de la Premier League al vencer 3-1 al West Ham. Así que el Manchester City pues tuvo un buen recuerdo de la Premier League. El Bayer Leverkusen, el Bayer Leverkusen este fin de semana celebró como los grandes, es el primer equipo en terminar en la Bundesliga invicto. Hubo una gran, gran fiesta en este estadio. Y vámonos al fútbol femenil porque el Barcelona consiguió su décima Copa de la Reina al vencer nada más y nada menos que 8 por 0 a la Real Sociedad. Ocho goles metió el Barcelona femenil. Marco Reus, este jugador que estuvo más de 10 años en el Borussia Dortmund, tuvo su último partido con este gran equipo, metió en ese día un gran gol de tiro libre y la afición lo despidió como una leyenda de este equipo. Y sí, sí lo es. También en otras despedidas, la afición del Liverpool se despide de Jürgen Klopp. Aquí estamos viendo parte de la gran despedida de los jugadores entre lágrimas, no lo querían dejar ir. Klopp cierra un gran ciclo, por supuesto, con el Liverpool. Y bueno, este es un gran homenaje que le hicieron. Y en la NBA sorprendieron porque estos resultados no eran los esperados al inicio de la serie. Timberwolves y Pacers ganaron su séptimo partido y pasaron a sus finales de respectivas conferencias. Esto es Sheila Killers. Bienvenidos a Sheila Killers. Hoy lunes que es 20 de mayo ya, 20 de mayo por fin. Y bueno, un lunes con muchísima felicidad para muchos, muchísima tristeza para otros que seguramente no fueron a trabajar en el norte del país, en Monterrey. Seguro algunos tristes pues no se levantaron el día de hoy. Pero bueno, ya tenemos gran final en el fútbol mexicano. Y para hablar de esto y muchísimas cosas más en el tema deportivo, me acompaña en la mesa Alonso Basurto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? Fer Lara. Y Fernando Lara, que por fin, Fernando Lara, estás con nosotros. O ya tenías como dos, tres semanas de no venir con nosotros, ¿no? No me pelas, no, tú. Pues es que me dicen que no te gusta levantarte temprano. Eso es lo que me dicen. ¿Sabes a qué horas? Güey, salí siete y cuarto. Perdón, el tráfico está de locos. No, de locos, de locos. Y como están haciendo un segundo puente. Algo inconstituyentes, ¿no? Cerraron todo. Yo salí de mi casa a las 6.55 y lo logré. O sea, 20 minutos antes que yo. Sí. Si alcanzaste a pasar. Es que, ¿sabes qué? Me doy cuenta que si sales cinco minutos antes de las 7 todavía te alcanza. Ahí le estoy midiendo. Son cinco minutos de diferencia. Yo vivo aquí en Caliente TV, ¿no? Sí, tú aquí vivo. Yo abro el changarro y lo cierro también. O sea, que tú no tienes esa bronca de tráfico. Tengo la bronca de que ya el sillón me incomodó. Ya el sillón me dio el duermo. No, pues hay que comprarnos para una camita, ¿no? Sí, un sleeping bag o algo. Un catre, un catre. Un catre, no, no vas a estar descansado. Oigan. Bueno, ahorita les platico. Es que, ¿qué creen? Hoy tengo una super noticia. ¿Qué pasó? Está de regreso con nosotros, aunque ustedes no lo crean. ¿Quién? Ah, ya sé quién. Mi querido Beto García has pensado de regreso con nosotros. Pero es que es lo que quieres en Caliente, ¿eh? Beto, ¿cómo estás? Hola, hola, Virginia. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Virginia? Qué milagro, Beto. Pasurto. Qué gusto volver a estar acá con ustedes, ¿eh? Gustazo. No, el gusto es nuestro, Beto. Está contenta, Virginia, porque dejaron fuera a los rayados de Monterrey, ¿no? Pues fíjate que no me da felicidad porque eso es la costumbre del norte, ¿no? Que Monterrey, pues, nunca gane nada. Es como ya costumbre, Beto. Pues sí, la realidad es que sí, desgraciadamente lo hemos dicho. Monterrey puede tener temporada muy buena, ser el super líder, todo. Y llegan los momentos importantes y desgraciadamente queda fuera, quedó fuera de la CONCACAF, aunque ya tenía el pase al Mundial de clubes, pero nuevamente con toda la expectativa de los regios para que pudieran llegar a una final y imagínate ante la América y vuelven a quedar fuera. La verdad que triste, hicieron un buen segundo tiempo el día de ayer, pero bueno, esto lo tienes que demostrar desde el primer partido, desde el partido en casa y bueno, en los 180 minutos creo que Cruz Azul fue mejor y a final de cuentas merecidamente está en la final el equipo cementero que tuvo altibajos en el torneo, pero que hoy va a jugar nuevamente una final contra la América, que bueno, a ver cómo le va. Beto, ¿cómo estás? Buenos días, te saludamos con gusto. Qué buenas vacaciones, o sea, pero de magnate, señor Beto Aspe. Pero no, a ver, realmente platicar y poner en contexto que la América, lejos de su mejor versión, Beto, lejos de su mejor versión, ha conseguido llegar a otra final contra un equipo que me parece que es el que mejor juega, que es Cruz Azul. Cierto. Aquí, ahí sí ya no estoy de acuerdo, después del segundo tiempo de ayer. No, sí tuvo un mejor, un horrible segundo tiempo Cruz Azul, que siempre lo ha tenido en el partido contra Pumas también. Arriesga demasiado. En el partido de ida también, pero bueno, ha sido para mí el equipo que mejor ha jugado en el torneo, Cruz Azul, la verdad, como que el más regular. Pero bueno, hablemos primero de Rayados, este equipo pues que sufrió que ayer sí gana el partido, pero no le alcanza en realidad para eliminar al Cruz Azul. Y bueno, Rayados solo ha sido campeón en uno de los últimos 27 torneos de la Liga MX. Aquí estamos viendo. Muchísimas gracias. Qué triste, ¿no? Con toda la inversión que ha tenido Rayados, con grandes jugadores que tiene, grandes directores técnicos también, porque también ha tenido grandes directores técnicos. Y duele a quién se la ganó, ¿no? Un diciembre en el Estadio Azteca con un error de Jorge Sánchez. No, pero ahí ese partido, el primer tiempo, el árbitro... Sí, le ganaron dos goles al América. Oye, Beto, una pregunta. Digo, más allá de que el segundo tiempo de Monterrey fue muy bueno, ¿por qué el tan Ortiz espera hasta el segundo tiempo del segundo partido para aventar... Toda la carne al asador. Para jugársela, para hacer cambios más agresivos, para meter un equipo más completo. Lo siento, siento como que siempre amarraba, siempre amarraba. Hasta ayer en el segundo tiempo creo que se soltaron. No, totalmente de acuerdo, Fer. O sea, pero a ver, esa ha sido la característica del Tano, ¿no? En América le pasó algo similar, y tú lo debes de recordar perfectamente. Con el América también, con el Tano, de repente veías un equipo amarrado en lugar de que se fuera con todo al frente a buscar ganar. Él tendría que haber buscado ir con todo al frente, pero desde el partido de ida en Monterrey. Ahí es donde tendría que haber sacado ventaja el equipo de Monterrey, jugando en casa ante un equipo de Cruz Azul. Y sí, esa ha sido la desgracia de Monterrey. Ponían ahí las estadísticas, 27 torneos. Es una barbaridad. Con la inversión que hace Monterrey, que es similar a lo que hace Tigres, que es similar a lo que hace la América. O sea, apenas ahora invirtió Cruz Azul en este último semestre. A ver, es un fracaso total lo de Monterrey. Hay que resaltarlo, porque sí es una verdadera tristeza. Teniendo el plantel que tienen los técnicos que han pasado por ahí, decías, hasta Javier Aguirre pasó por Monterrey. Entonces, es una tristeza. Y la afición de Monterrey, la verdad, debía ser mucho más exigente, porque ya es una barbaridad de cantidad de años y de torneos donde Monterrey siempre se queda a la orillita. O sea, siempre está ahí peleando con grandes planteles y no se le critica tanto como se le podría criticar a otros equipos que no llegan a ser campeones de la Liga MX. Entonces, yo sí creo que lo de Monterrey es tristísimo, pero tristísimo, porque si lo comparas con tu archirrival, que es Tigres, pues lo hemos dicho, ¿no? Tigres es el equipo de la década. O a lo mejor este torneo con tanta problemática, con mil cosas, Tigres quedó fuera también. Pero lo de Monterrey es tristísimo. Lo de Cruz Azul hay que resaltarlo, porque la verdad, y yo lo digo claramente, yo fui de los que critiqué muchísimo el inicio de Cruz Azul por cómo se dieron las cosas, porque se hablaba más de lo extra fútbol que lo que se hacía en la cancha. Pero a final de cuentas, Cruz Azul llega nuevamente a una final jugando bien al fútbol y decía, no, Cruz Azul es favorito contra América. Yo no lo creo. O sea, en una final ya Cruz Azul América, los jugadores de América saben ser campeones. O sea, saben lo que es ser campeón y obviamente pueden no estar jugando en su mejor nivel futbolístico que los vimos en otras ocasiones, pero esto es una final y la final hay que ganarlas. Y América sabe ganar las finales. Cruz Azul no la va a tener nada fácil. Creo que es una final muy agradable con dos equipos muy importantes del fútbol mexicano. Pero yo así favorito ver a Cruz Azul por más que esté jugando mejor, no. Porque las finales son diferentes. O sea, la liguilla es diferente, pero una final es también diferente y la saben jugar jugadores que ya han sido campeones. Y creo que en América hay muchísimos que saben lo que es levantar una copa de la Liga MX. Y la verdad, si a mí me dices a quién veo favorito, yo pondría por arriba la América, además de que se va a cerrar en el Estadio Azteca. Bueno, regresando al tema también de Rayados, es la sexta semifinal que el Tano Ortiz fracasa. En realidad, estos números le siguen. Aquí estamos viendo las semifinales que ha tenido el Tano en su carrera con América y con los Rayados de Monterrey, que ha perdido lamentablemente con dos equipos que tienen una súper plantilla, que tienen pues todo para ser campeones. Y Tano Ortiz no lo ha sabido hacer. Por eso, Fernando Lara, te voy a empezar contigo. La pregunta después con Beto y con Basurto. Basurto, Tano Ortiz, después de lo que hemos visto, ¿debe seguir con Rayados? Fíjate que es una buena pregunta. Yo te hubiera dicho hace una semana que no. Pero a ver, Monterrey tuvo fácilmente cinco goles claros ayer. Monterrey llegó un momento del segundo tiempo que demostró que es un buen equipo. Sí, se vio superior. Bueno, contundente le faltó, pero sí había que hacer un buen análisis. Yo creo que para las exigencias de un equipo como Monterrey puede ser que no siguiera. ¿Que no siguiera? Que no siguiera. Basurto, antes de irme con Beto. Para mí tampoco, porque el Tano Ortiz tiene muchas herramientas en Monterrey para poder clasificar la final. Ya ganarla sería otra historia, pero acceder a la final. Y me parece que se equivocan esas semifinales desde la ida. ¿Por qué? Como dijo Beto, desde la ida. Porque teniendo tres delanteros de tanta jerarquía como Brandon Vázquez, como Germán Berterami, como Rodrigo Aguirre, juega con un solo centro delantero. Deja de ser ofensivo, deja de aspirar a lo que necesitaba naturalmente Monterrey, que eran goles porque el empate le servía más a Cruz Azul para clasificar. Y creo que ya Monterrey no puede tener margen de error. La Conca Champions era algo que no le interesaba porque ya estaba clasificado en el club. No, sí le interesaba para mí porque necesitaba un... Y la Liga MX, que era su urgencia, tampoco la pudo concretar. ¿Sabes qué me llamó mucho la atención? Rodrigo Aguirre, jugadorazo. Creo que él cambió el segundo tiempo. Sí, se ve. Y no juega, claro. Y no juega. Yo considero que el Tano Ortiz debería quedarse en un proyecto como el de Monterrey, y para poder tener mejores resultados. Beto, ¿tú qué piensas? Tano Ortiz, ¿debe seguir con rayados o debe irse para el siguiente torneo? A ver, Virginia, es una muy buena pregunta. A ver, porque siempre hablamos de proyectos que tienes que aguantar, que tienes que mantener. Tiene mucho que ver, porque también diríamos, a ver, hubo cambios también de director deportivo y tampoco ha habido ningún cambio. Se ha invertido igual y no ha pasado nada con el Tato. Entonces, también habrá que ver, o sea, hay que seguir, o sea, depende mucho el estilo de juego que quiera el Monterrey y que quiera su afición. O sea, yo para mí el estilo del Tano, con todo respeto, no me gusta. O sea, se me hace un buen técnico, pero para un equipo de Monterrey que tiene los jugadores y el plantel que tiene, y para mí me gustaría verlo jugar mucho más ofensivo, de otra manera, con un técnico que sea, que llegue por las bandas. O sea, porque de repente jugó, pero siempre veo un equipo que en los segundos tiempos se amarraba o se tiraba para atrás. O sea, no iba siempre al frente. Entonces, a ver, eso va a depender mucho de lo que decía la directiva del Monterrey. O sea, de que puede seguir, puede seguir, porque también hay que decirlo. O sea, se quedó en semifinales en CONCACAF y se quedó en semifinales, pero siempre se queda ahí. Entonces, yo creo que mucho tiene que ver de cómo quiere la directiva que juegue su equipo, ¿no? De qué manera, qué estilo de juego, y de ahí dependerá muchísimo si se queda el Tano o se tiene que ir. ¿Tú lo dejabas o no? No, a ver, si yo fuera, no. O sea, a mí me gusta otro estilo de juego muy diferente al que maneja el Tano, ¿no? El Tano es muy equilibrado. Yo, o sea, de repente lo siento que hasta medroso, porque con el plantel que tienes, puedes ir, si vas ganando 2 a 0, puedes todavía hacer y ir por meter 4, ¿no? Y creo que cuando Monterrey siempre va ganando eso, como que ya se amarras, ya no vas hacia el frente, ya maneja los partidos. Y en una liguilla, aparte, tienes que ser mucho más intrépido, y lo dijimos, o sea, teniendo la cantidad de delanteros, de la calidad que tiene, ¿por qué no saliste con todo en el primer partido para buscar ganar y sacar una buena ventaja para estar mucho más tranquilo en el partido de vuelta? Entonces, pero bueno, ahí sí son decisiones. Y no es que le tire al Tano en lo más mínimo, ¿no? Se me hace un buen técnico, pero no es el estilo que a mí me gusta para mi equipo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar al Tano Ortiz ayer después del partido en conferencia de prensa y regresamos. El partido de ida regalamos 45 minutos donde no competimos, fue superior Cruz Azul. En el segundo tiempo merecíamos más, incluso empatar y haber tenido un resultado diferente. Lo mismo sucede hoy. El fútbol tiene estas cosas, a veces el merecer no es querer. Pero estoy tranquilo con respecto a eso. Vuelvo a destacar, tengo unos jugadores que han dado la cara en la serie y no lo pudimos conseguir. No es momento de hablar de mí, es momento para destacar al equipo y a los jugadores del campo de juego. Eso estuvo claro desde el primer momento que a mí me fueron a buscar. La urgencia o que la afición esté interesada en querer obtener títulos es algo que lo respeto, que trabajamos e intentamos hacer algo con respecto a eso, pero persistir. Esa es la única palabra que tengo ahora como para no tranquilizar, pero sí estar tranquilo a la hora de seguir trabajando. Y bueno, ahora vámonos hasta Monterrey con Ivonne, que quiero que nos cuente qué pasa allá en Nuevo León, en Monterrey, la gente está triste. ¿Cómo ven este fracaso de semifinales de rayados? Ivonne, buenas noches iba a decir, yo no sé en qué. Buenos días, está Beto García Azpe, Fernando Lara, Alonso Basurto y yo aquí contigo. Hola, Ivonne. Hola, hola, buenos días. Pues mire, la afición a lo que hemos podido contactar hasta ahorita, yo creo que podría decir que un 60%, por así decirlo, está a favor de que todavía continúe el Tano. Creo que están más conscientes de que hay que hacer cambios en cuanto a los jugadores y el otro 40% obviamente sí se va por el fuera Tano, pero como lo mencionó él, todavía en cuanto a la directiva no se contempla la salida del Tano, se espera su continuidad todavía unos seis meses más. Y en cambio, en cuanto a los jugadores, al menos tres cambios de jugadores sí contempla la plantilla al de azul. Bueno, veremos durante esta semana, todavía no hay nombres de refuerzos, todavía no hay nombres de cambios, pero sí se mencionan algunos en cuanto al trabajo que realizaron el día de ayer. Entre ellos, pues la afición también menciona a Maximeza, Germán Merterame, de hecho, a pesar de los tantos que brindó el día de ayer, y Jesús Gallardo, que tiene contrato hasta 2026, pero se rumoraba que por ahí Chivas tenía interés en él. Entonces, veremos qué pasa con estos jugadores. Ivonne, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte, Alonso Basurto. Preguntarte cuál es el itinerario de Monterrey post-torneo. ¿Rompen filas a partir de este lunes? ¿Seguirán trabajando? ¿Seguirán preparando para el Mundial de Clubes? ¿Qué le viene a Monterrey? Bueno, la mayoría rompen filas el día de hoy. Durante la madrugada llegaron, cada uno realizó, ahora sí que el camino hacia su casa. Se espera que el día de hoy, alrededor del mediodía, puedan llegar a agarrear algunos, a recoger algunas de sus cosas. Y durante la semana, pues ahora sí que se llegaría la junta, tanto del cuerpo directivo o tal vez del cuerpo técnico, para destacar que se va a preparar para lo que es el Mundial y también para la pretemporada. Ivonne, te saluda Fernando, Lara. Una pregunta, ¿todos sí se vislumbran cambios en la plantilla? Porque yo veo una plantilla sumamente completa, una plantilla que ya quisiera tener cualquier otro equipo del fútbol mexicano. ¿Aún así, se vislumbran cambios a futuro, a corto plazo? ¿A lo que se maneja entre las fuentes, sí, al menos, yo creo que como un mínimo tres cambios. Y de hecho, pues también, de lo que ahorita escuchaba que estaban mencionando, pues alguien que dejó a desear mucho fue Brandon Vázquez. Por la afición, en un momento estuvo muy alto, o algunos mencionan que tal vez fue un error destacarlo tanto por un festejo. y pues en los últimos partidos realmente no apareció, a pesar de que estuvo con Berterame en algún punto. Ivonne, vamos a ir a un corte comercial. No queremos que le cambies. Está también Beto Garciazpe con nosotros para que también te haga preguntas. Seguramente Monterrey hoy amaneció triste, con mucho calor, pero lo veo así como medio nublado, triste todos, ¿verdad? Vamos a ir a un corte, no le cambien. Recuerden que estamos... Está nublado el día de hoy, hasta 40 grados. Recuerden que estamos en YouTube, leo sus comentarios en unos momentos. Somos Caliente TV, no le cambien. No, no le cambien. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si la afición le echa la culpa de este fracaso al Tan Ortiz o a sus propios jugadores, porque la verdad es que en el terreno de juego hay algunos jugadores que, como tú decías, quedaron a deber, no nada más Brandon, sino muchísimos jugadores que quedaron a deber en estas instancias que yo diría que no se le debería echar la culpa al Tan Ortiz. Pero, ¿qué se habla allá? Algunos a favor, algunos en contra. La mayoría de sus comentarios eran en contra del club, ya que yo creo que los aficionados lo que esperaban eran resultados, no solamente que les dieran las gracias por el apoyo. Entonces, sí hay parte en la que destacan la mayoría de la plantilla, que no les agradó mucho cómo jugaron. Para algunos de los aficionados, el trabajo en sí que realizaron el día de ayer, pues los que pudieron dar su máximo potencial fue tanto Sergio Canales como Esteban Andrada. Lo veíamos también ya ahí hasta Esteban mencionando cuánto tiempo faltaba para ver si podría darse ese gol que le faltaba a Rayados. Y por otra parte, pues pensaban que realmente el equipo cargó, bueno, que Sergio Canales cargó con el equipo básicamente. Entonces, unos disfrutaron también, como mencionaban ahorita, el trabajo de Rodrigo Aguirre, que no se había visto así durante el torneo. Sorprendió también que la afición saliera a defenderlo tras partidos anteriores en los que cada que entraba lo aguchaban en el Gigante de Acero. El día de ayer sorprendió que a través de redes sociales la mayoría de la afición estaba con Rodrigo Aguirre. Entonces, pues veremos qué sucede en cuanto a los cambios. Yo creo que la afición se va a inclinar un poco más por los cambios de los jugadores. También buscar ese 9, que yo creo que le va a hacer falta a Rayados, a pesar de la inversión que se hizo con Brandon Vázquez. Entonces, veremos qué sucede con los jugadores. Y pues la afición, por más que también quiera fuera al Tano, pues se le va a brindar todavía seis meses de proyecto más. Entonces, veremos qué pasa. Beto, ¿tienes alguna pregunta para Ivón? Ya tenemos otra vez aquí con nosotros. Sí, 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 totalmente, Ivón. A ver, entiendo que, bueno, ahí es proyecto porque lo que ha hecho Monterrey durante tanto tiempo invirtiendo en jugadores, invirtiendo en diferentes técnicos que ganan muy bien, esa es la realidad. Creo que Monterrey ha sido un verdadero desastre. Yo lo decía al inicio del programa, si lo comparas con lo que ha hecho Tigres, que es el archirrival allá en Monterrey, y que es el equipo de la década con tantos títulos, Monterrey ha invertido una barbaridad. Ya cambió de director deportivo, se fue Duilio y llegó el Tato. Entonces, la verdad, yo por lo menos a mí no me gusta el estilo de juego que está llevando a cabo Monterrey. Con el plantel que tiene, para mí es un equipo que tendría que ser mucho más espectacular, un equipo que llegara mucho más al frente, que hiciera más goles, y que no se amarrara ese equipo cuando vas ganando. Entonces, pues bueno, son decisiones directivas, pero la verdad, y te lo digo sinceramente, tú que estás allá en Monterrey, la afición tendría que ser mucho más exigente con su directiva, porque para lo que se gasta, para lo que se invierte en un equipo como Monterrey, no puedes tener 27 ligas, 7 liguillas donde no has ganado un título de la Liga MX. De hecho, hay algunos aficionados que hasta también mencionaban que estaban a favor de que se cambiara el Tato, que por la misma amistad que habría entre el Tano y el Tato es que se mantuviera, pero pues también, ahora sí que eso no está dentro de las manos de la afición, pero la afición yo creo que sí ha podido exigir, pero tal vez también a la hora de estar arriba baja un poco, porque a diferencia de la afición de Tigres, lo que destacaba en cuanto a la afición de Rayados o lo que se mencionaba acá, era que cuando perdía o iba mal el equipo, pues simplemente no asistían al Gigante de Acero. Y en cuanto a los triunfos, pues ahora sí que sabían reconocerle los triunfos a los Rayados y asistir al estadio. Entonces, yo creo que a lo mejor ahí fue donde también se aflojó un poquito y no exigían tanto como lo hacían al inicio del torneo. Ivonne, ¿qué se dice en Monterrey acerca de los dos fracasos que tuvo Rayados en este torneo? Hablamos de que, bueno, sí tiene su boleto al Mundial de Clubes, pero fue eliminado de la Conca Champions, ahora eliminado por el Cruz Azul, teniendo una plantilla superior, el Monterrey a Cruz Azul. Se voltean a ver a Tigres y dicen, ¿por qué Tigres sí está ganando? ¿Cuál es la fórmula y nosotros no podemos teniendo un gran equipo? Es que en Monterrey sí hablan de esto. Ivonne, ayúdame, por favor, es que ellos nunca han venido allá. Se volvió. Mira, la afición también siempre, ya saben que es la comparación con el rival. En este caso, yo creo que por lo que mencionábamos del delantero o de la estrella, por así decirlo, esta mañana yo venía escuchando en ciertos estaciones radio o también en redes sociales ciertos comentarios que, pues, obviamente ayer salieron a relucir los Tigres. Ahora sí que había ya los memes de ahora sí ya podemos salir posterior al resultado ante Cruz Azul con Rayados. Y algunos, pues, obviamente destacando que Rayados lo que le hace falta también tal vez es un guiñaje, que no se ha podido dar algún jugador como él en cuanto a Rayados, porque, pues, esperaban que Sergio Canales fuera este ídolo que podrían comparar tal vez con Guiñac. Obviamente no tiene la carrera que tienen entre ellos, pero, pues, con la afición que se vive aquí, la pasión con la que se vive el clásico regiomontano, también por ese lado, pues, obviamente Rayados yo creo que pudo descansar al eliminar a Tigres y la afición pudo estar más tranquila, pero no se vio esa tranquilidad que se decía que se había dejado atrás al dejar a Tigres eliminado, porque, pues, este Cruz Azul yo creo que también el Cruz Azul festejó como si hubiera ganado un campeonato y la afición fue tal vez eso lo que le pesó, porque muchos mencionaban que, bueno, hablando de aficionados de Rayados, que Alicelmi no había dado un gran trabajo el día de hoy, del día de ayer, que yo creo que es lo contrario, también supo estabilizar al equipo cuando Rayados se le vino encima, pero, pues, ahorita está tranquila la afición, yo creo que sí está cabizbaja, están exigiendo, yo creo que es más que todo eso, están tratando de exigir cambios en la plantilla, porque creen que tal vez con eso pueda Rayados levantar en cuanto al Mundial y el próximo torneo, pero, pues, eso es lo que se vive acá en La Sultana. Ivonne, muchísimas gracias por el reporte desde Monterrey, veremos qué cambios hace Rayados, muchísimas gracias. Cambiamos ahora de equipo y nos vamos con Cruz Azul, vamos a escuchar a Martín Anselmi. Un poco lo que le decía recién a todos, no solo a los jugadores, sino al cuerpo técnico, al staff, que están día a día con nosotros. Hemos pasado muchas cosas desde nuestra llegada, pero quiero destacar y rescatar que siempre estuvimos muy fuertes, muy unidos, y esa atmósfera que nosotros respiramos, que sentimos, que vivimos todos los días, al final termina trayendo su recompensa. Ahora siento que necesito ir a descansar, levantarme mañana y ponerme a pensar en la final. Creo que me van a caer un poco las fichas, como decimos nosotros, cuando lo podamos ver hacia atrás. Ya lo he dicho en otras oportunidades, todo eso que alimenta a un partido de fútbol, no hace al partido de fútbol. Es un partido de fútbol. Es una final, y hay un gran rival enfrente al que le queremos ganar. Y vamos a ir en búsqueda de eso. Después, todo eso de los datos, la estadística, había mucha estadística también para el partido de Pumas, había mucho historial para este partido. No podemos vivir del pasado. También nos vimos en Los Ángeles, en el América, y nos tocó ganarles. Entonces, tenemos un gran rival enfrente, el actual campeón, el rival más duro que nos podía tocar. y nosotros a pensar en nosotros, no en todo lo extra. Los números de la temporada de Martín Anselmi, es el número dos en la tabla general, 21 partidos disputados, 12 ganados, 4 empatados, y 5 perdidos. Este es el registro, en una primera campaña para muchos, exitosa. Dilo, dilo. Exitosa. Estamos de acuerdo. Pero Martín Anselmi es el mejor director técnico en esta temporada. A ver, no es el mejor porque no terminó primero, no es el mejor porque hay otro que también está en la final, y no es el mejor porque tampoco fue ni la mejor defensiva, ni la mejor ofensiva. Pero en resultados sí. Y hay momentos en que deja mucho. Entonces, a ver, yo me uno al comentario porque también fui yo el que no creyó en el trabajo de Martín Anselmi. Pues no lo conocíamos. No, el que lo criticó incluso antes por las decisiones que se tomaron, lo de Juan Escobar, y hoy parece que sabe trabajar, parece que entiende bien las necesidades de un Cruz Azul, que si bien no es la plantilla más vasta, pero juega bien al fútbol, modifica cuando tiene que modificar. Lo único que no me gustó de Martín Anselmi es el partido de vuelta frente a Monterrey, donde se vio miedoso, discreto. Y rebasado. Y temeroso, diría yo. Recordemos que Martín Anselmi tiene una final también ya en su currículum en Ecuador, y la pierde también. Entonces, sí sabe llegar a finales. Todavía no puedo decir que también, porque todavía no juega la final. Bueno, sí tienes razón, no puedo decir que también, ¿no? Pero bueno, la pierde, entonces sabe llegar a finales, sabe manejar esos momentos, pero habrá que darle una oportunidad al fútbol mexicano, que para mí ha sido el técnico más regular durante todo el torneo. Pues sí. A ver, yo le quisiera preguntar a Beto García Aspe, ¿qué tanto influye para Cruz Azul, Beto? Sé que no es la misma generación, sé que no queda nadie de las famosas cruzasuleadas o finales, disputados contra la América, pero como institución en la afición, que la América ya te haya ganado tres finales, ¿sigue pesando o es un borrón y cuenta nueva? Mira, a ver, resultó, creo que sí pesa, o sea, no es que pese, sino que está en la historia, y obviamente se lo van a recordar. A ver, simplemente ayer, cuando el Monterrey hizo el 2 a 1, ya estaban hablando, y ya salían por todas las redes sociales, la cruzazuleada, ya la van a cruzar, o sea, eso con todo y todo sigue, es algo similar a lo del quinto partido, y a todas estas cosas, que de repente al jugador sí le pueden llegar, que son otros jugadores que no han vivido lo anterior, también es lógico, pero, a ver, yo sí veo que va a ser un partido complicadísimo para Cruz Azul, nada que ver, porque América va a definir en su casa el domingo 26, con su afición, donde regularmente él ha ganado, y se va a recordar esa final, donde América le dio la vuelta en el último minuto, se acabó siendo campeón, entonces, por supuesto, a ver, se ha hecho un buen torneo, Cruz Azul ha hecho un buen torneo, criticamos en el inicio del torneo lo que pasó, con lo de Escobar, con lo de Iván Alonso, al final de cuentas Cruz Azul hizo una buena temporada, no comparto con Virginia ahora sí lo del mejor técnico, para ser el mejor técnico tiene que ser campeón, si consigue el título será el mejor técnico en este torneo, pero si no lo consigue, de nada le sirvió a la final, porque va a ser un golpe otra vez durísimo para Cruz Azul, el perder una final contra América, entonces tenemos que esperar, esperar, veo una final muy pareja, con dos muy buenos equipos, a lo mejor uno jugando mejor que el otro, pero al otro lo veo con mayores argumentos, con mayor experiencia en finales y en liguilla, entonces veo un partido súper interesante, creo que, y por ahí se habla de que se podrían jugar los dos partidos en el Estadio Azteca, a lo mejor el jueves, nos damos cuenta que se pasa del azul a jugar al Estadio Azteca, para que haya mayor afición y mayor entrada, entonces la verdad yo veo una final muy interesante y muy pareja, pero lo de Cruz Azul se quedaría en el olvido si no es campeón. Ahora yo estoy de acuerdo con Beto en parte, pero los números avalan a Anselmi, o sea, los números que logró ser segundo general, el equipo encontró una idea, aunque la idea del equipo no me acaba de convencer, ahí siento que tiene debilidades que le pueden costar caro, por ejemplo, ayer se dejó echar demasiado atrás por Monterrey, Monterrey falló fácilmente siete, ocho goles, esa falta de protagonismo y dejársela al rival, creo que le puede costar caro contra un equipo como América, ahora, también depender tanto de, yo me pongo bien fuerte atrás, me estructuro bien a la defensiva, y a ver si en algún momento puedo lograr algo, creo que no es la mejor o es la solución en una final, por eso creo yo que América sigue siendo el favorito, pero no le quito mérito a Anselmi de que hizo una buena temporada. Por eso ahora la pregunta para ustedes, Beto, Fer, Basurto, ¿qué tan preocupante es para el Cruz Azul el cierre de los partidos? Porque lo vimos contra Pumas y contra Rayados, y quisiéramos que no se viera con el América, pero es preocupante que sea un tema recurrente ya, ¿no? Y más con América, y más una final, como lo decía ahorita yo, la experiencia más plantilla del América, no puedes arriesgar así, porque finalmente puede costar caro. ¿Para ti te preocuparía entonces el segundo tiempo del partido? Pues no sé si el segundo tiempo o el segundo partido o toda la serie, pero Cruz Azul tiene que buscar modificar en ciertos aspectos, porque si no puede ser peligroso para el resultado. Ya vimos que la fase regular, Beto, Fer, Virginia, América le hizo daño a Cruz Azul, a partir de ahí creo que entra en una crisis, pero sí en un bache, en donde dejó de hilar victorias de forma consecutiva, donde bajó un poco el rendimiento la máquina. También recordar que el América cuando se enfrenta a la máquina era otro América, hoy en día los jugadores de la América individualmente se ven diferentes a como iniciaron el torneo. Pero están en la final. Beto, sí, Tú lo sabes y seguramente Ferla también. Cuando entras a una final, se te olvida si tuviste malos, buenos, regulares momentos. Jugando una final, Beto, ya cualquiera va a dar su máximo. Estando en una final, Pero el tema de los jugadores de la América es un tema muscular, que ya están cansados. No, se te olvida. Yo los veo como cansados. No, estando en una final, Beto, yo creo que los 22 dan todo. Tengas molestias, tengas dolores, cansancio, juegas por todo y a todas. No, bueno, por supuesto, por supuesto. A ver, hay que decirlo muy claro. Una final, a ver, estamos hablando, es que la América no está haciendo el mismo de antes. Está en la final. O sea, pasó jugando mal, pasó cuartos y pasó semifinal. Entonces, hoy está en la final, sabe jugar finales. Sus jugadores, o sea, el jugar una final es lo más lindo que puede ser y más en tu afición, porque vas a cerrar en tu estadio, ser bicampeón, que lo han hecho pocos equipos en el fútbol mexicano. Para América se le da todo maravilloso, porque aparte quedó fuera en la CONCACAF. Entonces, es obligatorio para América ganar el título. Entonces, yo veo un partido, sí, parejo, pero la verdad, o sea, no podemos decir, es que a ver, América puede recuperar. Los jugadores no dejaron de saber jugar al fútbol. Saben perfectamente qué es lo que quieren. Que no han encontrado su nivel futbolístico óptimo, está clarísimo. Pero Cruz Azul también tiene sus falencias. Cruz Azul también, de repente, lo que hace en los segundos tiempos, o se tira para atrás. O sea, a veces le llegan muy fácil. Entonces, la verdad, yo veo un partido muy parejo. No te puedo decir quién va a ser campeón, pero está, yo pondría por arribita a la América que Cruz Azul, por lo que es la experiencia de sus jugadores, de que ya son campeones de fútbol mexicano, conocen las liguillas. Y bueno, Cruz Azul tendrá que salir con todo al frente, porque creo que Cruz Azul también le puede hacer daño. Porque si sus jugadores, como Antuna, empiezan a tener un buen partido y tener profundidad y todo, puede complicar a la América también. Pero la verdad, o sea, ya una final es aparte. Beto, vamos a ir a un corte. Dejas totalmente lo que es la liguilla en los primeros enfrentamientos. Vamos a ir a un corte, Beto, no soy yo, es el productor. Dejas totalmente lo que es la liguilla en los primeros enfrentamientos. Vamos a ir a un corte. Y, ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la gran afición del Cruz Azul que me encanta como suena en esta canción de Julieta Venegas de Si Quisieras Andar Conmigo que próximamente Fernando Lara ojalá se la aprenda y la cante también en la final, ¿no? No, ajá. Cuéntame, si quisieras andar conmigo. No, mira, yo te voy a... No, el Cruz Azul, pero la canción sí la vas a cantar pronto, ¿no? Te voy a decir algo, ¿eh? Aprendo bien la letra. Lo de Cruz Azul es lo más bonito, pero lo más peligroso porque se ve una afición ilusionada. Claro, pero ¿cómo te vas a ilusionar? Se ve una afición que cree, una afición que está feliz. Lo más bonito. Pero lo más peligroso también porque el golpe contundente y el knockout puede venir en el último round, que es la final. Y frente a un rival como el América, algo que estaba analizando Beto, Virginia, Fer, es que el América tiene más banca. No hablemos del cuadro titular. Tiene más banca que el Cruz Azul. Y para mí eso es un factor súper relevante. Gilberto Alcalá está con nosotros también, por supuesto, para hablar sobre estos partidos. Gil, ¿cómo estás? Se habla también del tema de Lichnowski, que más al rato vamos a comentar, ¿no? Para que tú me digas. Vámonos con Fabricio Domínguez para que nos cuente todo lo que está sucediendo en la Noria, ya que está cubriendo felizmente al Cruz Azul. Fabricio, ¿cómo estás? Está Beto García Aspe, Fernando Lara, Alonso Basurto, Gilberto Alcalá y yo, por supuesto, aquí contigo. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Gusto en saludarlos. Pues sí, tocó cubrir a uno de los equipos finalistas, Cruz Azul. Ya está en la final de este clausura 2024. 2024, en todos los sentidos, pues ha sido un torneo redondo para la máquina, ¿no? Por la forma en la que inició con muchas dudas este proyecto, sin embargo, termina por rendir de una u otra forma frutos, ¿no? Se consigue un primer objetivo, que es calificar directo a la liguilla, se vuelve al protagonismo y ahora están en una gran final. Y como lo decía Basurto, está muy metida la gente. No sabemos qué vaya a pasar, evidentemente, pero sí la gente está muy metida con este equipo. Ya van estos dos partidos de liguilla, que ha habido lleno en las tribunas del Estadio de la Ciudad de los Deportes. Es decir, una situación que, recordando el último partido del torneo pasado, todavía en el Estadio Azteca, en donde asistieron ni 10 mil personas, ahora llenar estadio cada semana por parte de la máquina, realmente creo que eso también es importante, que han recuperado esa comunión con su gente. Fabri, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, preguntarte sobre este rumor que hay de que las dos finales o los dos partidos respecto a la final se pueden jugar en el Estadio Azteca. Según yo, Cruz Azul tiene un contrato que le permite elegir, pero no sé si por la identidad, que tú has estado muy de cerca a la máquina, les convenga jugar en el Estadio Azteca los dos partidos. Sí, exactamente. Como bien lo mencionas, Cruz Azul todavía tiene contrato con el Estadio Azteca hasta el 2028. Y por ello, por ejemplo, en el partido de torneo regular contra las Chivas, por ello pudieron ir a jugar hacia allá, toda vez que todavía tienen vigente este contrato. Sin embargo, bueno, ayer lo dijo en conferencia de prensa Martín Anselmi, nosotros vamos a jugar aquí porque es nuestra casa en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. La gente se ha identificado de nueva cuenta también con este estadio. No quieren recibir la ida porque al final de cuentas, sí es la misma ciudad, no jugarían a lo mejor de visitante y lo que sea, pero al final de cuentas ya han jugado todo este torneo en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Les ha ido bien como locales en este estadio y sería prácticamente perder el tema de la localidad porque a su vez, pues, el América conoce a la perfección el Estadio Azteca. Entonces, Cruz Azul quiere jugar en la Ciudad de los Deportes. Por ahí parece que a la Liga sí le gustaría que se jugara en el Estadio Azteca tanto por tema de seguridad como de boletaje, un tema económico. Sin embargo, hoy es la reunión como tal entre los clubes y la Liga. Sin embargo, la realidad es que Cruz Azul está firme en su postura. Y me parece que también, si Martín Anselmi lo dice ayer en conferencia de prensa, es también para meter algo de presión, ¿no? Justo, bueno, ya decirlo públicamente, ¿no? Que quieren jugar en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Que en conferencia de prensa ayer lo dice Anselmi, ya lo pasamos aquí hace rato en el programa, donde dice que el Cruz Azul va a jugar sí o sí esta final en casa. Así que tendremos que ver o cuándo podríamos saber más bien dónde van a jugar. ¿Hoy? Sí, hoy se sabe, seguramente hacia las 3, 4 de la tarde, que es cuando ya termina esta sesión, es a las 12 del día en Toluca, en las instalaciones de la Femex Foot, en donde se da esta reunión entre el Club América, el Cruz Azul y la Liga. Evidentemente los horarios serán jueves y domingo, eso es un hecho. Solamente queda por definir el horario, muy probablemente el jueves sea a las 8 de la noche, al igual que el domingo, ¿no? Habrá que esperar a que se defina, pero al menos, repito, la postura de Cruz Azul que tiene esa posibilidad de elegir, o sea, tampoco es que la Liga le vaya a imponer en dónde jugar a Cruz Azul, ¿no? La Liga lo único que pone son los horarios disponibles, pero la sede como tal la decide Cruz Azul y en este caso, tanto la gente de directiva, cuerpo técnico, quieren jugar en el Estadio de la Ciudad de los Deportes porque saben que ha sido un factor también importante para que se hayan dado resultados positivos este torneo. Al regresar a este estadio y que, repito, la gente también se siente identificada con este recinto. Hola, Fabricio, te saludo a Fernando Lara. Ahora, eso de que Cruz Azul decide, yo tengo mis dudas. Si hay alguna duda ahorita en dónde se va a jugar, me parece que 50-50. Esa es mi opinión. Ahora, te quiero preguntar, yo a Cruz Azul ayer lo vi hacer un partido bastante, bastante flojo, mediocre, flojo. Se salvó de 7, 8 goles. Sobre todo el segundo tiempo, los Monterrey les pasó por encima. Hay preocupación en la dirección técnica, en el equipo, en la institución, de que porque algo así en una final con América les puede costar muy caro. Si hay alguna preocupación, debe de haber, ¿no? Sí, claro. Y también esto lo sabe Martín Anselmi. Pero al final de cuentas ha sido un problema que han tenido a lo largo del torneo. ¿Por qué? Por lo que ya también ustedes platicaban hace unos momentos, el tema del plantel corto que tiene la máquina. A veces los cambios no son de la misma calidad, pero al final de cuentas también es una realidad. El que entra, termina por correr. Por ejemplo, ayer que entró Mateo Libby, bueno, hizo su trabajo ahí reteniendo la pelota como el único hombre en ofensiva. Willardita que apareció desde la banca. Bueno, ahí estuvo Eric Lira como titular para suplirlo de buena forma. Yo no diría preocupación, porque, repito, es un problema con el que ha tenido que lidiar a lo largo del torneo. Y segundo, también es una realidad que ha sido un tema de cómo ha llegado los partidos a estas instancias. Es decir, Pumas era el obligado, era evidente que iba a cerrar de mejor forma y con la pelota el partido de vuelta de los cuartos de final. Lo mismo con Rayados era el obligado a meter tres goles. Por ello, termina por dar de esta forma el partido. Como tal, no hay preocupación. Sin embargo, sí se sabe Martín Anselmi que debe cerrar de mejor forma los partidos y que no se puede permitir, sobre todo también, errores defensivos. Porque se entiende que el rival esté volcado hacia el frente, pero lo que sí no se puede permitir es que precisamente en los dos juegos de vuelta en los segundos tiempos recibieron dos goles por cada uno de estos. Entonces, eso sobre todo, los errores defensivos y estar más atento en defensa. Está también Beto García Aspe. ¿Beto, quieres preguntarle algo a Fabricio? Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Me gustaría preguntarte, a ver, lo que decía Fernando, esto de que 50-50, de que se juega en el Azteca, coincido contigo totalmente. O sea, Cruz Azul tiene que exigir. O sea, Cruz Azul no. Ellos son locales. Ellos juegan donde quieran. No por las televisoras. Vas a tener que jugar en el Azteca. Al Cruz Azul no le conviene, por más que le convenga económicamente, porque entraría el doble de gente en el Estadio Azteca que en el Azul. Pero ellos tienen que tomar una ventaja de donde han jugado, donde han sido locales, donde hay que recordar que en el Azteca regularmente no se han podido coronar. Entonces, tienen que ver muchas cosas y ellos tienen que exigir jugar. Para mí, en el Azul, si aceptan el cambiarse nuevamente al Estadio Azteca, sería una estupidez por parte de Cruz Azul. Ellos tienen que exigir. No sé qué hayas escuchado, qué escuches del cuerpo directivo, del cuerpo técnico, de los mismos jugadores, qué es lo que quieren. Para mí, hoy, Cruz Azul, que ha tenido una buena temporada, tiene que mantenerse en su casa. Ya se salió del Estadio Azteca, no puede regresar. Te digo que a mí me encantaría que regrese el jueves al Estadio Azteca por otras circunstancias, pero la verdad, Cruz Azul sería la peor equivocación si regresa al Estadio Azteca. Sí. Sí, Beto, ¿cómo estás? También te saludo con gusto. Totalmente lo que mencionas. Y como les decía, la postura aquí, tanto directiva como deportiva, es decir, del cuerpo técnico, es mantenerse en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Y, como también les decía, sí, la Liga sí está interesada en que se jueguen los dos partidos en el Estadio Azteca, no solo por tema de boletajes, sino también de protocolo. Porque, a ver, sabemos en dónde está ubicado el Estadio de la Ciudad de los Deportes, no tiene una explanada como tal, zona habitacional, zona de oficinas entre semana, se complicaría bastante. Pero la realidad es que aquí, Cruz Azul es el que decide, es decir, no, en el reglamento no estipula como tal que la Liga puede indicar la sede en dónde se juega un partido. Entonces, la realidad es que más allá de que sí hay esta postura de la Liga y hay este interés y hoy se va a platicar esto, Cruz Azul no se va a mover de esta postura y lo que le interesa a Cruz Azul es aprovechar la localía porque, como bien lo dices, más allá de las tribunas, que sí, seguramente se venderán para la ida más boletos para aficionados de Cruz Azul y lo que me digan, pues también es un tema deportivo, porque es muy diferente llegar al mismo vestidor que llegar a otro, es muy diferente el camino. Es decir, todo esto al final de cuentas también termina por ser un factor que Cruz Azul pueda aprovechar en el tema de la localía. Entonces, hablaba de porcentajes, Fer, yo lo veo prácticamente en un 85-15 de que se juega en el estadio de la Ciudad de los Deportes. No veo que sea tan sencillo que la Liga pueda convencer a Cruz Azul de que se juegue en el estadio Azteca. Y ojalá no los convenza, Fabricio, y además también los aficionados del Cruz Azul ya saben qué hacer y cómo llegar al estadio Azul, los taquitos afuera, el metrobús, hay muchísimas formas de llegar, así que yo no lo veo complicado. Cuando el río suena, piedras lleva. Muchísimas gracias, Fabricio, y estaremos pendientes de todos tus reportes del Azul en los diferentes programas de Caliente TV. Claro que sí, que estén bien. Saludos. Bye. Y bueno, la verdad es que son las 9.53 de la mañana y el productor se ha estado haciendo menso. Recordemos que el productor es Chivas y no ha querido hablar del partido que pasó este fin de semana también el sábado América contra Chivas donde... ¿Sí jugaron las Chivas? Pues, este, sí. Ahí está un saludo al señor productor que aquí está. Ahí te pusieron una chiquita sentada al lado tuyo, señor productor. Mira, voltea, voltea. No quiere ni voltear. No quiere ni voltear el señor productor. No, a ver, Beto, ahora sí que pase a bailar y que pase a hacer eso ridículo. Chivita, ponte a bailar, por favor. No, a ver, la realidad... Ponte a bailar, Chivita. ¿Cómo baila? No, el productor venía triste el día de hoy, venía enojado también y no nada más por el resultado, sino enojado por cómo vio jugar a las Chivas también el fin de semana. Mira, fue un partido eh... Quiero decir parejo. Como se esperaba, ¿no? Sí, cerrado, fue un partido cerrado, parejo, en donde el América al final fue mucho más ambicioso que Chivas, cuando Chivas tenía que serlo. Me parece que el América dio un golpe contundente sobre la mesa de que no importa estar lejos de tu nivel más alto u óptimo. El América ganó con individualidades, ganó jugando mucho mejor y ganó siendo un equipo mucho más grande mental y físicamente, porque el Guadalajara terminó hecho pomada en los últimos minutos. ¿A qué equipo le vas? No, todavía no se sabe. A la América, sí. Ya me di cuenta. Ya me di cuenta. No, todavía no se sabe. Nomás quiero decir algo del señor productor porque eso sí lo quiero decir. A ver. Me lo encontré antes de entrar aquí allá afuera. No, 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 no. Me encantó la forma de expresarse de la supuesta jugada de falta de Lipsnowski. Aquí, donde él reconoce y aquí lo quiere hacer público desde el señor productor, que esa es la calidad moral y ética de alguien, ¿no? Dice, no, no hay falta. Nunca, no, para él no hay falta y es archi recontra Chivas. Así es que lo quería hacer público para que sepan que sí hay gente. Pero bueno, yo a ti te pregunto. No, 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 como tú, americanista. ¿Así hubo falta? No, 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 para nada. No, no, no. Para ti no. No, no, no. Porque toda la afición Chivas reclama esta falta de Lipsnowski en el gol de la América. Punto número uno. Saludo a Beto Aspe por allá donde esté. Te mando un abrazo, Beto. Les voy a decir una cosa. El fútbol, y así empieza una de las partes de la regla, el fútbol es un juego de contacto donde se juzga, se califica y se sanciona la imprudencia, la temeridad y el uso de una fuerza. ¿Namás lo querían abrazar o qué? No, a ver, es que aquí ya lo pasan cuando ya llegó el jugador de Guadalajara. Y lo está ahorcando. No, corazón. Ojalá la pudieran pasar antes cuando Lipsnowski es el primero que gana el salto. Él está arriba y el jugador chiquete va hacia atrás y se levanta para ir a jugar el balón y la mano de Lipsnowski es que está tomada. No crees que salta más porque se impulsa con el jugador. Él llega. Hay una toma muy buena de atrás de al lado de la portería donde se ve exactamente cómo se levanta Lipsnowski. Va a la pelota. Ni siquiera está viendo al chiquete. si yo te hago así, evidentemente me voy a impulsar para saltar más. Si tú me haces así, pero cuando Lipsnowski llega a esa parte de estatura, del brinco, él ya está arriba. Él no se apoya en el chiquete para levantarse y jugar la pelota. Por eso el chiquete se voltea y dice bueno, ¿qué pasó? Ni siquiera reclama. Es muy diferente lo que me acabas de hacer de poner aquí y impulsar. O que ponga las manos y tú te levantes o que lo agarres de la cintura y que tú te impulses. Son dos cosas muy diferentes. El fútbol es un juego de contacto donde se juzga, se califica la imprudencia, la temeridad y el uso de una fuerza. O sea, literalmente, nos puedes decir que el que provoca el contacto fue el chiquete. Es un contacto natural del fútbol, ¿no? De verdad. Ay, que me abrace. No, no lo abraza. Es que no sé. No, es que el chiquete es el que se mete. Lástima que no le di el chiquete. Buscó que lo abrazaran. Ay, ahora resulta que necesitaba un abrazo, ¿no? Oigan, está el chato y barrarán también con nosotros que seguramente estará insoportable el día de hoy. Chato está Beto García Aspe con nosotros, Fernando Lara, Gil, Basurto y yo. Así que buenos días, chatito. Ay, trae la del Cruz Azul. ¿Trae la del Cruz Azul? ¿Qué paella es? Ayer dijo Monterrey. Es un villamelón. Ayer dijo Monterrey, chato. Dile algo, Beto, dile algo, Beto, tú que lo tratas bien. No lo trata bien, Beto. No, por eso, por eso sé cómo lo tratas. Muy, 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 muy bueno. Dile algo, Beto, de verdad. Ayer dijo, ayer dijo los especialistas que iba a Monterrey. Antes de que los salude y todo ahí, viéndolo con su chamarra de Cruz Azul, me gustaría decir lo que estaba diciendo Gilberto, ¿no? De la jugada de Chivas y América. A ver, un delantero siempre y cualquier delantero te va a decir que tienes que saltar antes que tu rival para que después tu rival no pueda porque tú ya vas en el aire y entonces el rival no puede ya saltar porque tú ya estás arriba, ¿no? Y vas a chocar. Entonces, para mí es una jugada donde no hay ninguna falta. Linowski salta perfectamente y el jugador de Chivas es el que después busca le ganó la espalda. Aquí lo que le pasó es que le ganó la espalda al defensor de Chivas y cuando ya quiso saltar el chiquito, pues el otro ya estaba arriba. Entonces, es imposible que haya falta y le gana perfectamente y cualquier delantero te lo voy a decir, cualquier delantero que, por ejemplo, Hermosillo, Peláez, Borghetti, el que te digas, si yo salto antes ya le gané porque ya no hay manera que el defensor me pueda porque con que haga los brazos los ponga así, ya no le permites que el defensor te alcance y tú le vas a ganar seguramente por el impulso que ya traes. Entonces, coincido totalmente con Gilberto, creo que no hay una falta en lo más mínimo, le ganó la espalda y le ganó saltar antes que lo hace muy bien el defensor de la América que siempre lo ha hecho muy bien eso y bueno, a final de cuentas podrán decir que no están de acuerdo. Para mí es una jugada totalmente válida en todos los aspectos y donde el jugador americanista le ganó perfectamente el balón al defensor de Chiro. Y también en la siguiente jugada Reyes le gana el salto al chícharo por eso es que el chícharo ni siquiera puede brincar. ¿Jugó el chícharo? Lo que dice Beto. Fue el que no marcó a Reyes. Tú cuando brincas para rematar el movimiento es normal, ¿no? Que abres un poco los brazos. Sí, para impedir que el otro... Y él ya lleva los brazos abiertos como dice Beto porque ya le ganaron ya le ganaron el salto previo. Entonces, él ya nada más hace lo que puede y va y se junta con él. El chiquete ni reclama ni nada ni se siente fauleado ni nada porque no se sube. Digo, independientemente de todo del resultado, para mí el América juega mucho mejor y merecía jugar a la... merecía pasar a la final más que las chivas, ¿no? Yo quiero decir algo y lo dije antes de... Para mí... Es correcto. Gago y las chivas ya se van por bien servidos con no perder la serie. La perdieron 1-0, hicieron un buen torneo, les faltó ambición definitivamente y por eso están fuera. ¿Chatito? Bien, bien dicho, enojado. Mira, lo dice muy bien Fernando Lara, ¿no? El tema de las chivas, pues bueno, jugaron bien, siete partidos sin conocer la derrota, etc, etc. Bueno, las Águilas del América los dejaron fuera de Conca Champions y los dejaron fuera de la gran final de este torneo. Las Águilas del América ya en estos momentos se encuentran entrenando, preparando lo que será la final. Les tengo noticias. El día de hoy se llevará a la reunión para conocer los horarios de esta gran final. El día de hoy el Cruz Azul pondrá sobre la mesa el tema de jugar en su estadio, en el Estadio Ciudad de los Deportes. La Liga lo que recomienda por protección civil, por el manejo del estadio, es jugar las dos finales en el Estadio Azteca. Recordar que el Estadio Ciudad de los Deportes está en una zona donde hay oficinas, hay casas, hay hasta un supermercado y bueno, esto afectaría mucho y más de noche. Ojo que la Liga, para la Liga es mejor que se lleve a cabo en el Estadio Azteca, ya que, bueno, pues en tema de seguridad, por la hora y todo, sería mejor en el Estadio Azteca. La Liga MX puso sobre la mesa el tema de jugar las dos finales en el Estadio Azteca. Cruz Azul no quiere jugar en el Estadio Azteca por el tema de cábalas, de que es su estadio, de que lo conocen muy bien, pero bueno, en el Estadio Ciudad de los Deportes caben 35 mil personas, en el Estadio Azteca caben alrededor de 75 mil personas y obviamente estará lleno el Estadio Azteca. Eso se definirá el día de hoy para saber si se juegan las dos finales. Sería mejor en tema de seguridad, en tema de protección civil, jugar los dos partidos en el Estadio Azteca, que bueno, pues en cuanto a los accesos, en cuanto al tamaño, sería la mejor opción. Ayer regresó la trisecta, este podcast de Igor Lichnovsky, de Kevin Álvarez y de Miguel Ayun, donde bueno, pues todo el mundo esperaba a ver qué decía Kevin Álvarez o Igor Lichnovsky, no hubo nada de eso. Lo que sí les puedo decir es que bueno, pues están contentos aquí en Coapa por haber llegado a la gran final y bueno, pues muchas renovaciones, muchas caras alegres. Hablaba con Santiago Baños y me decía que estaba muy feliz. La femenil está también pasando, fueron campeones en las inferiores. O sea, América está muy bien. En el tema de Chivas todavía seguimos buscando un clásico nacional porque hoy más que nunca queda claro que el América es el padre de las Chivas. Hola, Chato, ¿cómo estás? Buenos días, un placer saludarte. Oye, ahora que el América está en la final, en caso de ganarla, hay opción de que se disipen algunas dudas sobre la salida de futbolistas. Ejemplo, Kevin Álvarez, Lichnovsky, Fuentes, no sé si lo vayan a renovar seis meses más o termine y se retire porque creo que todas estas dudas y toda esta polémica arrancó a raíz del mal momento de la América. Hoy que la América está en la final, si llega a ganar el bicampeonato, no sé si se quieran quedar con Lichnovsky, si se quieran quedar con Kevin, con Fidalgo y con el mismo Julián Quiñones. A ver, el tema de Igor Lichnovsky no es mucho el tema de las indisciplinas, de que se va al torneo golf con el Canelo, de que hace este podcast, de que lo vemos en Miami, en el Gran Premio. El tema de Lichnovsky es el dinero. Igor Lichnovsky es uno de los mejores jugadores pagados de América. Recordar que está a préstamo, América paga el 50% de su sueldo y el otro 50% lo paga Tigres. Es un jugador muy caro que la verdad hoy en día las aislas de la América no podrían pagar el sueldo de Igor Lichnovsky. ¿Buscarán ampliar el préstamo seis meses? Sí, sí buscarán. ¿Sabes cuánto gana Igor Lichnovsky, Virginia? No, me gustaría que me dijeras, pero como viene de Tigres, seguramente gana muy bien. Como dos de dólares. gana más que Henry Martin ya con su nueva renovación y con su nuevo contrato. Eso es lo que gana Igor Lichnovsky, aunque no lo crean. Por supuesto. Aunque no lo crean, Igor Lichnovsky anda sobre los tres millones y medio, bueno, tres millones y medio de dólares mensuales está el sueldo de Igor Lichnovsky aproximadamente. ¿Cómo mensuales? Y obviamente el América no puede pagar esto y verán la salida. El tema de Kevin Álvarez prácticamente ya está borrado del cuerpo técnico de André Yardine, el tema de Luis Fuentes, o sea, todos los movimientos que hemos escuchado y que les he puesto sobre la mesa son los movimientos que se van a hacer queden o no queden bicampeones de este torneo. Ok, Chato, muchísimas gracias, pues estaremos siguiendo tus informes toda la semana previo a esta final. Dime. Oigan, nada más, nada más quiero mandarles saludos a mi amigo Alberto García Aspe, qué bueno que ya está de regreso después de estos 45 días, este, me da mucho gusto verlo y mis hermanos, vamos por la 15, mis hermanos. Ay no, ¿quién te entiende, Cruz? Vamos por la 15. Ya, gracias a Dios que Beto muteó el programa y no te escucha porque si no acabaría contigo de seguro. No, no lo escucho. Pues si lo escuchaba. No, pues ya después de las vacaciones que se aventó. Te estás aprovechando de Beto. Beto, ¿quieres poner en su lugar al Chato? ¿Quieres poner en su lugar al Chato? No, que Dios lo bendiga. Ya con eso. Con eso lo puso en su lugar categóricamente. Eso es todo mi Beto. Muchísimas gracias Chato, quedó claro que le vas al Cruz Azul que se fue al Vaticano. Bueno, pues, gracias Chato, lo estaremos viendo en los diferentes programas aquí de Caliente TV y bueno, para seguir aprovechando que estás aquí con nosotros Gil, que está Beto, a ver. ¿A quién? A Gil. se habla mucho del gol porque es la jugada me parece que le da la clasificación o no. Sin ese gol el América hubiera pasado también. Pero hay otras jugadas que se me hacen mucho más importantes analizar, desmenuzar y que nos dejes con claridad. Hay una falta que me parece tarjeta roja por parte de Eric Gutiérrez, ¿no? Que también es una plancha, es un pisotón sobre Jonathan dos Santos que por eso sale de cambio que es un pisotón en la pantorrilla. En media cancha en cuartos, sí, de acuerdo. ¿Por qué esas no se están sacando como tarjeta roja si es el planchón sobre la pantorrilla? No, la han marcado en toda la liguilla esa falta. Exactamente, esa es a lo que voy. En términos generales lo que hemos escuchado de los videos que por cierto también hicieron la aclaración de esta jugada de Lipnoski pero lo que se ha escuchado es que el árbitro tiene que estar convencido y acuérdense que aquí escuchamos algún video que decía que se arrepintió y con cara de arrepentimiento que es una barbarie pero así se está generando hoy la opinión de los instructores de la Federación mexicana y de FIFA que si el jugador no se ve con la intención clara, obvia de querer hacer daño al rival entonces no le saque la tarjeta roja. hay que esperar y lo voy a decir en forma obviamente coloquial que fracturen que rompan y eso va a llegar porque lo que están haciendo los submodistas saben que no nos están dando la tarjeta roja la jugada que estás hablando entonces se dan un poquito así como de buffet ¿no? el riesgo la barrida la entrada desde Jonathan desde ese tipo de cosas creo que lejos de ayudar al fútbol la va a perjudicar si hay que llevar hay que decirles pero en ese tipo de acciones donde el jugador si va en forma deliberada con la intención como antes se llamaba hoy se llama deliberadamente si se debe de cascar con tarjeta roja ahora entendamos que una liguilla un clásico se dirige con las 17 reglas pero se administran muchas otras cosas como el manejo de partido que no quiere decir que el manejo de partido no quiere decir que manejes o que manosees las reglas de juego que solamente son 17 no que sepas lo que estás ahora si un jugador llega le da una trompada al otro una patada un codazo roja aunque sea la final aunque sea el minuto uno no importa pero si acuérdense de repente escuchamos decir que esta jugada es anaranjada ¿no? y en los videos de FIFA y aquí termino en los videos de FIFA hay jugadas acciones donde sale amarilla luego un poquito más intenso luego viene anaranjada y luego viene roja y luego ya cuando sale roja aquí viene hasta guinda cuando ya es cárcel mega roja exacto pero si inclusive los videos de FIFA que ven los árbitros si se maneja el verde clarito el amarillo el rojo nos hay tonalidades tampoco lo sabía no sabía eso lo voy a traer un día la próxima que tengamos la posibilidad un palo de rosa también ¿sí? es que eres amigo del burro ¿verdad? estás el burro ¿cómo no? ese es tu color favorito ¿el palo de rosa? no conoces están albureando no si no conozco este es el color palo de rosa yo hoy vengo de palo de rosa débil débil oigan vamos a escuchar Gil para que escuches esta jugada no el señor productor me está diciendo que no lo siento para que escuchemos el audio de la jugada de Lichnovsky porque también tenemos aranza ya para hablar y que nos diga qué opina de esta jugada cabeza cabeza gol me parece gol déjame ver atrás sí tenemos mucho tiempo atrás desde el momento del toque ahí ahí atrás ahí ok tengo déjame ver quién disputa no interfiere el 29 el 31 está bien correcto ahí también cabecea ponmela al momento del toque vale vale y con qué la meto vaya ahí de nuevo ok seguimos dale este no disputa para nada de hecho el jugador va a renuncia el 31 ahí al momento del toque está completamente habilitado seguimos no hay mano tampoco déjame ponme esta esa cabeza seguimos ahora nada más ponme esa y déjame ver una donde pueda ver esta esta esa atrás con qué la mete ahí atrás 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 ponmela atrás no quiero ver nada más la parte de atrás que no haya falta que no haya falta expulsa el delante de la cabeza cuando la mete con la cabeza aquí lo tengo en el programa mira mira cabeza es claro que el jugador número 3 el spider nada más no tenemos el spider esa esa mera brazo de referencia cabeza y es gol jugador número 3 quiero ver algo en la fuera del juego Henry también está bien te confirmo el gol a mí lo que me sorprende esta jugada más que todo que creo que tienes razón Gil como siempre verdad es que el chicharito estaba comiendo estaba comiendo camote te dan cuenta que el chicharito aparece como buscando a Dios en el cielo no sé qué Aranza cómo estás bienvenida a Sheila Killers está Beto García Aspe Alonso Basurto Fernando Lara Gilberto Alcalá y yo por supuesto aquí contigo para que nos digas también qué piensas tú de esta jugada qué se dice en Guadalajara para ustedes si era falta no era falta qué se dice de esto allá Virginia Chilaquiles qué gusto saludarlos y a ver aquí hay muchas opiniones en Guadalajara y obviamente es por el dolor del resultado de haber quedado eliminados nuevamente por el América primero a nivel personal yo considero que brincan al mismo tiempo en la disputa por ese balón y por otra parte hablando de las opiniones es que no te puedes ir a estar dependiendo del arbitraje para poder de alguna manera sustentar el que Guadalajara haya quedado eliminado pero sí muchas personas evidentemente sienten que hubiera sido la oportunidad para que a lo mejor Guadalajara tuviera un poco más de vida y alguna otra oportunidad y que a lo mejor pudiera haber cambiado el rumbo del partido pero siendo muy objetivos y viendo lo que es el fútbol América tuvo mejores herramientas para poder sacar el pase hola Aranza ¿cómo estás? buenos días yo sé que no soy la persona que más te gustaría escuchar porque te voy a decir te lo dije ya no me acuerdo si apostamos o no Aranza pero bueno hay algo que platicamos previo al partido y que sucedió justamente y que tú lo mencionaste de muy buena forma y eso te lo reconozco Javier Hernández no arrancó tal cual nos dijiste Ricardo Marín estaba en mucho mejor momento y la falta de gol que tiene Chivas la falta de contundencia fue lo que terminó eliminando a Chivas porque sin marcar gol en los dos partidos ya es una alerta puede ser muy defensivo y está bien pero Chivas el empate a ceros lo dejaba eliminado y nunca se dio cuenta de eso la mayor tera que tenía era atacar y no pudo hacer un solo gol en 180 minutos totalmente y hay que mencionar varias cosas primero lo que decíamos a Chicharo Hernández hoy no está en ritmo no puedes utilizar la liguilla para ponerlo en ritmo a este jugador dos los torneos no se ganan siendo la defensa más sólida se ganan con goles y tres la realidad es que por ejemplo a pesar de que América no esté a nivel colectivo bien tiene buenas individualidades que te pueden resolver de alguna manera hoy Guadalajara carece de esas individualidades y a nivel colectivo solo lo vimos bien en algunos instantes en los que sean buen pressing en los que veíamos un poco de mejoría en las transiciones pero la realidad es que no había el jugador de área que pudiera generar algo diferente que podía concretar las oportunidades de gol generadas por el equipo y también qué oportunidades hubieron porque la realidad es que en el partido de vuelta creo que la del poste es la única que le vemos más clara a Guadalajara Aranza buenos días saluda Fernando Lara el cuerpo técnico la institución los jugadores la afición quedaron satisfechos con cómo se desarrolló esta semifinal y haber quedado fuera contra el América quedaron satisfechos en lo futbolístico en general en lo que hicieron en el torneo o si se quedaron con ese mal sabor de boca Fernando no para nada primero llega el tema de Conca Champions duele y sucede algo al respecto empiezan a ir de menos a más después pasan a liguilla la verdad contra toda expectativa se fueron con el pase directo y sí definitivamente sorprendió el llegar hasta semifinales para la afición para ellos obviamente estaban diciendo que era un tema de trabajo de haber logrado mejores resultados mejor nivel colectivo que es lo que se había de alguna manera aplaudido previamente sin embargo no no están satisfechos por cómo fue el desarrollo del partido porque te enfrentaste no a la mejor versión de la América y porque no generaste y porque yo creo que cuando hacen el análisis táctico y de este partido y también del partido de ida definitivamente se nota que todavía faltan herramientas para que Gago pueda llevar este proyecto a un mejor momento y a un mejor nivel bueno quiero mostrarles las estadísticas de Chivas cuántos tiros a gol tuvieron en este partido que bueno yo creo que así es imposible llegar a una final tiros a gol dos nada más en este partido contra América si tuvieron posesión del balón 49% pero bueno la verdad es que no hay contundencia para meter goles en este equipo Beto García ¿me quieres preguntarle algo a Aranza? sí antes que preguntarle me gustaría bueno la verdad no la conocía ¿qué tal Aranza? te mando un abrazo hasta Guadalajara y sí preguntarte ¿qué va a hacer Chivas para el siguiente torneo? o sea ¿qué pretende? porque entendemos que hoy no se le podía exigir al Chicharo por la lesión por todo lo que se venía pero bueno se invirtió mucho para que regresara que por lo menos influyera en el vestidor el próximo torneo se le tiene que exigir al máximo al Chicharo y si no ¿qué van a hacer? porque ya es una realidad que Chivas viene careciendo de gol pero no de este torneo de muchos torneos atrás de que no encuentra su centro delantero importante han regresado jugadores y ninguno ha funcionado el que parecía que más iba a funcionar era Marín pero tampoco ha sido ese killer ese centro delantero que tiene que tener el equipo de Chivas ¿qué va a hacer Chivas para el próximo torneo? porque si no tienes un buen arquero y no tienes un delantero que haga goles en liguillas no puedes ser campeón es imposible Beto, abrazo de vuelta y definitivamente ahora hay distintas circunstancias de lo que puede suceder ¿no? evidentemente Gago pedirá y estará ya desde antes pidiendo a ciertos jugadores para reforzar las líneas del Guadalajara no solamente en tema de gol que sí es el principal y el más necesario pero también en el medio campo para empezar a crear una mejor competencia interna la realidad es que Fernando Hierro irá y pedirá pero vamos a ver si se le abre la cartera ojo porque hay que recordar que viene todo el tema de lo de cómo se van a repartir lo de los derechos qué tanto dinero va a ingresar han subido los costos de varios productos como es el chivabono etcétera etcétera pero qué tanto van a soltar pero sí hay solicitud para que vengan jugadores porque definitivamente hoy fue la prueba de que Guadalajara necesita para poder competir tener buenos jugadores y no solamente traer a Gago que se le dieron buenas cosas en cuanto a este proyecto que lo decíamos nos tenemos que ir a un corte comercial lamento interrumpirte regresamos contigo quédate ahí porque la gente en redes sociales también está preguntando qué pasa con JJ Macías no le cambien estos chilaquilers no le cambien no le cambien no le cambien no le cambien Estamos de regreso aquí en Chilaquilo. Regreso contigo, Aranza, para que termines de contestar a Beto García Aspe y, por supuesto, también para que nos contestes qué va a pasar con JJ Macías, que ha sido borrado del mapa de Chivas. Sí, lo que les decía, Virginia, Beto, a tu pregunta es simplemente si existe la solicitud de jugadores. Sí, es muy evidente que para poder concretar y hacer funcionar el proyecto que está desarrollando Gabo, porque sigue en desarrollo, se necesita que se le dé tiempo, pero se hizo algo bueno tal cual fue que llegaron a semifinales contra toda expectativa y con los recursos que tiene, que lo supo potencializar y utilizar. Pero bueno, al final te encuentras con la realidad de hoy contra la competencia de otros equipos. Sin embargo, vamos a ver si se le abre cartera. Y en cuanto a José Juan Macías, yo creo que es muy claro, ¿no? Desde que no lo tienes contemplado a pesar de esa necesidad de gol, no solamente es que al club ya no le conviene de alguna manera o ya no lo está considerando dentro de su plantel, sino que además el mismo jugador tampoco ya está satisfecho porque al final va perdiendo no solamente ritmo, pero valor dentro del mercado. Aranza, muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos lo que está sucediendo allá en Guadalajara. Te veremos en los siguientes programas de Caliente TV. Que estén muy bien, les mando un abrazo. Beto, te quiero preguntar a ti directamente, ¿crees que Fernando Gago hizo mucho con el equipo que tenía o le faltó? No, no, creo que hizo lo justo, lo justo que se tenía que hacer con un equipo como Chivas. Yo sí creo que potencializó a algunos jugadores, lo hizo bastante bien. Yo te puedo decir y ya el miércoles que esté por allá, te voy a enseñar que no he fallado una sola llave de las que dije desde cuartos hasta la final y sabía que Chivas podía llegar hasta semifinales. Más era muy complicado porque ya iba a enfrentar equipos que tienen planteles mucho más poderosos que el de Chivas. Por eso le comentaba a Aranza, ¿qué va a hacer Chivas? A Chivas lo de, por ejemplo, José Juan Macías. Es una tristeza este muchacho que mostró cosas interesantes cuando jugó en León. La verdad que ha sido un desastre entre lesiones, rendimiento, todo. Entonces, está clarísimo que Macías va a estar fuera de Chivas y veremos dónde acaba, ¿no? Porque ha pasado por muchos equipos y en todos les ha ido mal. Entonces, yo creo que Gago hizo bien las cosas, pero sí necesita tener algunos refuerzos en ciertas posiciones. Sí, de veras, Chivas quiere ser campeón y pelear por un título, ¿no? Porque creo que tuvo una temporada muy aceptable, llegó, te repito, hasta semifinales haciendo de repente por lapsos jugando bien al fútbol. Pero ya para ser campeón necesitas un poquito más. Entonces, yo creo que seguramente sí le darán refuerzos a Gago para buscar el próximo torneo, pelear por el título de fútbol mexicano. Ahora, Beto, aquí es donde Fernando Gago realmente se va a meter en problemas. ¿Por qué lo digo? En primera, Lana va a ver porque le va a entrar de la empresa que le va a pagar los derechos de transmisión y va a tener doble ingreso de derechos de transmisión. Y que le van a pagar muy bien. Va a ser el equipo mejor pagado en cuanto a derechos de transmisión en la historia del fútbol mexicano. Se habla de Chivas y de Tigres que se van a la misma empresa. No, no, pero Chivas más porque tiene doble ingreso. Tanto acá como allá. Equipo chico. Tanto Estados Unidos como en México. Después, Beto, fíjate bien el bonito problema en el que va a estar Gago, ¿eh? Después de decir a Ilana y todo, ¿a quién vas a traer? ¿A quién traer? Porque son puros mexicanos. Entonces, Memo Martínez ya te lo ganó Pumas. Brandon Vázquez ya te lo ganó Monterrey. Henry, pues está con América. ¿Qué otro centro delantero? Estás mencionando a otro mexicano que no le hizo nada en la liguilla. También como que se vayan a Chivas. ¿Qué centro delantero hoy en día? Los dos Jiménez están en Europa. ¿Qué centro delantero? ¿Qué centro delantero? Y le pregunto a toda la mesa y a Beto. ¿Qué centro delantero hoy podría ir a Chivas? ¿Podría? Buena pregunta, ¿eh? No, no lo sé. A ver, Basurto, tienes que buscar. Supongo que ellos ya lo deben de tener claro. O sea, un director deportivo como Hierro, ya desde media temporada que vio, ellos deben de estar pensando primero en el chícharo, el tratar de recuperarlo y que de veras para el próximo torneo funcione todavía por lo menos seis meses a un buen nivel ya teniendo ritmo de partido. Veremos si eso lo consiguen. Pero tienes que tener una opción B. Y esa opción B, yo supongo que ya la debe de estar analizando. Y si no tienes que sortar billetazos para traerte a cualquier jugador importante, sabemos sí que tiene que ser mexicano y que es más complicado. Pero ya la deben de tener en la cabeza y ya seguramente con lo que nos decía Arantza, ya deben tener una lista de jugadores en ciertas posiciones que ya a lo mejor tú ni lo sabes, a lo mejor ya están hasta negociando y ofreciendo cantidades importantes. Lo más importante para mí es un centro delantero que de veras solucione la problemática de gol del equipo de Chivas. Después habrá otras posiciones que a lo mejor quieren mayor competencia deportiva, es normal el técnico para que todos se mantengan a un buen nivel. Pero la realidad es que tienen que conseguir un jugador que sea un killer. A ver, lo que podría ser en un momento dado el chícharo si recupera el nivel que le conocimos y se le tendrá que exigir ya el próximo torneo. Siempre lo dijimos, a ver, llega una lesión muy larga, muy complicada. En este torneo no se le puede exigir, pero para el siguiente ya le tienes que exigir que tiene que ser el goleador de Chivas, porque no se le pagan tres pesos y porque está regresando sí, como ídolo, como tú, lo que quieras. Pero ya el próximo torneo chícharo podría ser una opción, pero sí tienes que tener alguien más que presione ahí adelante para conseguirlo. Y yo creo y te lo puedo asegurar que ya deben de tener algunas opciones, porque esto no lo puedes ver ahorita, lo tendrías que ver ya con anticipación y seguramente ya tienen varios nombres que irán a buscar. Gil. Yo creo que el proyecto para el siguiente torneo es el chícharo. Definitivamente yo creo que así lo midieron ellos, que lo que pudiera dar el chícharo este torneo era un plus, pero para el siguiente torneo su proyecto es el chícharo. Es una exigencia ya, ¿no? Como dice Beto, deben de tener algún plan B o C, pero yo, Beto, volteo para todos lados y no encuentro ese plan B o ese plan C. Estoy seguro que ellos quieren y creen que el chícharo va a ser la solución, pero estoy de acuerdo contigo. Tienen que buscarle, pero buscarle dónde. No, yo creo que, y comparto, comparto todo lo que está diciendo Beto, creo que este No, no, a ver, si le metes una buena cantidad de dólares a Martínez, Martínez regresa a Chivas, ¿eh? Puma seguramente cuando vea los numeritos es muy probable que lo pueda dejar ir, ¿eh? O sea, pero obviamente estoy hablando de uno por decirlo, ¿no? O sea, no estoy diciendo si es realidad o no es realidad. Estoy dando opciones de que muchas veces, desgraciadamente para Chivas, tiene que ser a billetazos el buscar sacar a un jugador de un equipo que está haciendo bien las cosas o que funcionó. Hay que recordar que también Martínez ya pasó por Chivas, ¿eh? Y que ellos no lo quisieron previo a llevárselo Pumas cuando estuvo aquí en Puebla, que tuvo una gran temporada. De ahí se lo jala Pumas. Ahí es donde a lo mejor te lo tendría que haber jalado Chivas y le hubiera costado mucho menos que lo que le puede costar hoy día si se lo quiere volver a llevar al equipo del rebaño, ¿no? Entonces, pero bueno, pero es una realidad. Yo también comparto contigo, Efer, lo del Chícharo y por eso lo dije. El próximo torneo se le tiene que exigir al Chícharo ser ese goleador que necesita el equipo del rebaño. No, bueno, en eso compartimos, ¿no? La opinión de Javier Hernández, pero hay otro personaje que nadie dice nada de él que llegó este año, Cowell, que llegó también con unos blasones extraordinarios, que se llegó pensando que iba a ser una solución al frente. Pero él no es el goleador. No, no, no. No es el goleador. Juega por izquierda o juega por derecha o juega atrás del... lo que tú me digas. Pero tampoco ha hecho rango. Pero ¿qué ha generado? Que esa es otra de las circunstancias. Porque todos hablamos de Marín también, ¿no? Que es el centro delantero. ¿Quién le surte a Marín? ¿Quién es el jugador ahorita que más ha dado de qué hablar en Guadalajara? Roberto, el Piojo Alvarado. El Piojo Alvarado, que no tiene nada que ver con la parte... Pero en este partido nadie le dio balones al Piojo Alvarado. Se veía que el Piojo Alvarado tenía que bajar. La mejor jugada le hizo él. La única jugada de Guadalajara la hizo él en un tiro extraordinario que hizo de pierna surna. Y también creo que Guadalajara necesita un generador de fútbol en medio campo. Eso para mí. Porque sí puedes tener un gran centro delantero, Beto, y tú no sabes. Tienes un gran Beto Aspen en la media cancha. Pero tienes que tener a alguien que remate. Que la meta. Que la meta, primero. Pero ¿quién va a surtir a ese jugador? Hoy en día Alvarado nadie lo surtió. Jerez Borgetti, ¿no? ¿Qué necesitaba? Alfonio Ruiz, Beto Aspen también. ¿Quién tenía en el centro delantero, en el ECAX, en los Pumas? O sea, tienes que tener esa conjunción de media cancha y alguien que tenga un killer. Pero ¿sabes qué, Gil? Y ese Howell de verdad fue... De verdad, y acabo. Howell lo metió en el segundo tiempo y creo que Guadalajara empezó a jugar con 10 en el partido contra el América. ¿Tanto así? Te lo prometo. Ojalá pudieran ver en el segundo tiempo. Pues con 9. Y con el chícharo. Y con el chícharo. Y con el chícharo. Nos estuvimos viendo aquí con gente que son directores técnicos que trabajan aquí con nosotros en especialistas. Y ellos decían lo mismo. Yo dije, no, es que este chico, lejos de ayudar, va. Y de verdad, vean cuántas pelotas agarró y qué produjo en el segundo tiempo Cowell. Y ahora, yo creo que Gago... Abónale a ese problemita del centro delantero. Abónale que si se te va el chiquete Europa. Y si se te va Roberto Alvarado Europa también el próximo semestre. No, se les va Alvarado. Adiós, Chivas. O sea... Está complicado. No, por eso se va a escudir todo el mundo. Si se trata de prevenir, si se trata de prevenir, a Chivas le van a dejar un esqueleto. O sea, lo van a dejar... Gago, como que se enfocó mucho a partir de ese partido contra Cruz Azul en la temporada regular, se enfocó mucho a la defensiva, a mantener el cero, a mantener el orden. Pero se olvidó de las transiciones, de la ofensiva, de la generación de fútbol y de goles. No hay quien genere. Se olvidó totalmente. Ahora, ese es el problema principal para el siguiente torneo. Bueno, y como repito, el chícharo es su proyecto. Entonces, tiene un peso encima. ¿Pero qué proyecto? ¿Para que sea el goleador nuevamente de Guadalajara? Pues eso es lo que querían, pero yo también lo dudo. Estoy contigo. Yo creo que no. Yo creo que no ese es el proyecto. Yo creo que por ahí está Marino. El J.O.J. Maciá, no sabemos qué pasó. Sabemos que hubo problemas internos. Como dice Beto, hay que buscar a alguien más. Y seguramente ahora Guadalajara está buscando en Estados Unidos a latinos que puedan jugar aquí en México. Ya trajo a Cowell, ya trajo a otro español, que no me acuerdo cómo se llama, que también no sé si esté dando los frutos que querían. Pero sí tiene un problema interesante Guadalajara, que como comparto el opinión de Beto, ya deben de tener una lista de seis o siete, porque le urge a Guadalajara volver a ser protagonista de finales. Beto García Aspe, ¿qué piensas de este partido de la final? ¿Quién llega como favorito, Chivas o América antes de despedirnos? ¿Qué diga Chivas América? América Cruz Azul. Como lo comentábamos, Virginia, creo que la verdad yo pondría un poquito… O sea, una final muy, muy pareja, muy pareja. Va a ser para mí una gran final con dos muy buenas escuadras. Pero si me dices, yo pondría 55 a la América, 45 Cruz Azul. Pero bueno, habrá que esperar. Creo que vamos a disfrutar una final muy interesante, muy, muy, muy interesante. Bueno, Beto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos el miércoles ya de regreso aquí con nosotros. Gracias, Beto. ¿Ya se fue? Ya se fue. ¿No quiero hablar con usted? Sí. Gracias. Gilberto Alcalá, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros en esta gran mesa. Y bueno, por supuesto, para todos los que creían que lo de Lichnowski era falta, pues también por iluminarnos. El mejor silbante del fútbol mexicano ya aclaró las dudas. Oh, bueno, cada quien te da la opinión. Gracias, Gil. Reglamentariamente así lo dije, ¿no? Y nos vemos a ratito. Sí. Caliente. Café Caliente. Lo estaremos viendo aquí en toda la programación de Caliente TV. Gracias, Gil. Y le vamos a dar la bienvenida, por supuesto, para hablar de lo que sucedió en la NBA, que sorprendieron en los partidos siete también a Paco Bolívar para que nos hable. Porque, pues, tus favoritos, Paco, ya no los veo, ¿eh? Ya no los ves. Bienvenido. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? ¿Sabes qué? Lo que pasó ayer con los Minnesota Timberwolves no pasaba desde hace 25 años. Un equipo en la NBA no había remontado a un partido siete. por más de 20 puntos desde hace 25 años. Una locura lo que vivieron todos los aficionados que se dieron ayer cita en Denver, en el Ball Arena Park. O sea, al final del día, Denver empezó ganando por un amplio margen. Faltando 22 minutos, el marcador iba 58-38. Y terminan perdiendo por 8 puntos. Y en casa, ¿no? En casa. Y terminan perdiendo por 8 puntos. Minnesota metió 60 puntos en los últimos 22 minutos de partido. Es una locura. ¿Qué pasó ahí? Es el mejor regreso, ¿no? Es el mejor regreso en 25 años. Pero algo pasó con Denver. Yo creo que más bien algo pasó con Minnesota. Yo vi dos cosas. Vi que, para empezar, a Anthony Edwards no le salieron las cosas. Esta superestrella de Minnesota no le estaban saliendo las cosas. Y entonces, muy atinadamente, deja de forzarlo. Deja de forzarlo, deja de tirar él y empieza a pasar más el balón. Y entonces es que el resto del equipo empieza a caminar mejor a la ofensiva del lado de Minnesota. Y por otro lado, la defensiva de Minnesota apretó muy bien en la segunda mitad. Y todos los que no se llamaban Nikola Jokic y, bueno, Jamal Murray, que tuvo también 35 puntos, el resto del equipo en Denver no pudo hacer nada. Sus jugadores 3, 4 y 5, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, se quedan en menos de 10 puntos. Ahora con eso. Pero si llevas 20... No, no, no. Adelante, Fer. Si llevas 20 puntos de ventaja, ¿cómo es que el equipo deja de hacer lo que estaba haciendo tan dramáticamente? No, lo que pasa es que al final del día cambian los esquemas defensivos. Le ponen a Anthony Edwards directamente a Jamal Murray a jugar, que no es su marca natural, digamos. Entonces, pues Anthony Edwards hace un extraordinario trabajo a la defensiva. Y del lado de Jokic le pusieron doble cobertura abajo del aro y se le empezaron a complicar las cosas a partir del segundo tiempo. Con este Timberwolves que vimos que remontó estos 20 puntos, ¿es favorito para derrotar a los Mavericks? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que es favorito para derrotar a los Mavericks. Los Mavericks juegan muy bien, pero es un equipo mucho menos profundo. Es un equipo que cuenta con Donchich y con Kyrie Irving, pero finalmente no tiene la profundidad que tienen los Wolves. Yo sí veo a Minnesota en la primera. Y luego, Paco, a ver, ya vimos que cuando un equipo es tan dependiente de un basquetbolista, de un elemento como lo fueron los Nuggets de Jokic, vuelve a pasar con los Mavs un poco, ¿no? Sí. Si no es Donchich y si no es Kyrie Irving, me parece que tampoco caminaría bien este equipo, los Mavs. Entonces, para mí, Boston, para mí, ahora los Timberwolves, es un equipo que juega más en conjunto y que tiene mucho más argumentos sin tener una sola estrella, ¿no? Que te impulse. Entonces, para mí eso tiene mucho más valor ahora en estas instancias. Y fue lo que vimos ayer también con, insisto, con Anthony Edwards, ¿no? No le estaban saliendo las cosas, termina con un promedio bajísimo tirando desde la duela y al final decide que no tiene que forzarlo, va a distribuir el balón, pasa, y entonces los demás son los que anotan los puntos necesarios para que Minnesota remontara. Oye, y te pregunto, en el basquetbol, así como en el fútbol, has de cuenta, o en la NFL, no puedes gestionar esa diferencia diciendo, cedo sus ofensivas mientras yo no tengo un margen tan amplio de error en las mías. Es decir, son 20 puntos que en cada ofensiva de ellos te hagan daño, o sea, te hagan de dos. Sí, sí, sí. Pero yo tener mis dos, o sea, asegurar mis dos y se va como que llevando, ¿no? Totalmente. O sea, no tienes que arriesgar llevando 20 puntos. Oye, para aprovechar el tiempo, los Pacers derrotaron en tiempo extra. Ahora, los Knicks juegan ya la final de la conferencia. Este, ¿a quién ves como favorito? Sin duda, Boston. Yo creo que Boston es el equipo que está favorito en el este desde el inicio. Me parece que el tema de los Pacers jugaron un muy buen partido ayer. Sin embargo, la muy desafortunada lesión que sufre Jalen Brunson se rompió la mano izquierda en el partido. Iba ganando Indiana en este partido cuando pasa esto, pero se rompe la mano izquierda. Y me parece que entonces Knicks se queda sin argumentos para poder pelear este partido. Me hubiera gustado ver a Nueva York en la final de la conferencia. Sin embargo, Indiana es un, digamos, un digno representante. No me parece que tengan la solidez, sobre todo del lado defensivo, para contender con Boston. Sin embargo, yo sí espero que en la final de la conferencia del este sea un festín de puntos. O sea, vamos a empezar a ver partidos que terminan arriba de los 220 puntos combinados. La serie se va a cargar fácilmente hacia Boston, ¿no? Yo creo que Boston la debería sacar en cinco juegos. Cuatro, uno. ¿Y podemos tener un nuevo campeón de la NBA? Va a haber nuevo campeón de la NBA. Al final del día sabemos que Denver es el campeón reinante, entonces va a haber nuevo campeón. Y la cosa que está muy interesante es que tenemos cuatro estrellas en ascenso, digamos, con Anthony Edwards, con Tyrese Halliburton, con Jason Tatum y con Luka Doncic, que alguno de ellos va a levantar su primer trofeo de NBA y lo cual también se pone muy bueno para el deporte, ¿no? Claro. Bueno, pues así están las finales ya como quedaron. Aquí el señor productor nos va a poner este gráfico. ¿Cómo quedan las finales, Paco? Bueno, justamente así. Diana Pacers visitando a los Celtics de Boston. La serie inicia este martes a las seis de la tarde. Y el miércoles tenemos a los Mavericks de Dallas visitando a los Timberwolves de Minnesota, que yo creo que va a ser una serie. Esta sí se puede ir a siete partidos si Dallas empieza a jugar bien. Bueno, Paco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Chilaquilers. Fernando Lara, siempre eres bienvenido. Gracias, Virginia. Este es tu programa. Aunque me cortes. Basurto, bueno, pues nos vamos a la Fórmula 1 contigo. Listo. Vamos a unir con Lea también, por supuesto, para hablar sobre lo que pasó este fin de semana. Listo, nos vamos. Gracias, buen día. Ahí les dejo el changarro. Sí, ya, va. Es que se lleva el... ¿Ya, no? ¿Ya? A las nueve de la mañana esto fue Chilaquilers.